La roca para mí es que sí, trabajo, trabajo y trabajo. La roca para mí es que sí, trabajo, trabajo y trabajo. El mar es otra cosa, el mar es quizás el deseo de ir más allá. Te deja la imaginación, te creas todavía el que te trae aquello. Imagínate la de cosas que te puedes imaginar que hay al otro lado. Es un mundo apasionante, donde tú te haces las novelas, te las escribas, te tiras los poemas. Te da tiempo para crear todo lo que quieras. Yo cuando fui a La Habana con el barco y atravesé el Atlántico, entonces lo último fueron como 24 días y nada más de ver agua. Te da tiempo para crear todo lo que quieras. Pues es que te creas por los poemas que a lo mejor son los más malos del mundo, pero en el momento de que eres santo, alguien y bravo, que estás escribiendo la divina comedia. Después de 20 y tantos días, llegara aquí otra y se ha acabado todo esto, la magia. La magia, te encuentras con la realidad, con el ser humano, con el cemento. Mi madre me cuenta que cuando fuimos, yo tenía como 6 años, me llevaron la primera vez a Valencia. Era invierno, iba con abrigo y vi el mar y como Afoncina Storny me fui para el mar, me tenía lo que coger. Es una atracción que yo nunca la he entendido. Tampoco esa pregunta me la he hecho muchas veces. ¿Por qué? Yo nací en noviembre, mi padre era del batallón de octubre, se vino voluntario a Madrid, a la defensa de la república. Entonces yo me crié en un ambiente tremendo, contento estoy de haber nacido así. Con 11 años me coloqué con Llenes, el fotógrafo de Botones, luego con Campúa y luego en el perde de cabeza. Yo creo que tengo honor de decir que me echaron de todos los sitios donde trabajaba. Entonces probé a todos, probé ciclista, probé futbolista, lo que nos dejaban a los hijos de los perdedores que se llamaban. Y luego, muy poco después ya empezó a coquetear con el mundo del baile, que le gustaba. Y era un poco también por salir de esa miseria que estaba él viviendo. Sabrás que su familia vivía en una portería que era el hueco, el vano que dejaba una escalera de la casa famosa donde yo vivía en el Pacífico y tal. Ya no queda nada de eso, pero sí queda inmediatamente enfrente un colegio que era del ayuntamiento que todavía existe. Y entonces era muy gracioso. Le decía, fíjate, tenía un colegio enfrente y como es oficial y mi padre era tan rojo, pues no me admite. Yo hasta ese punto sería así. Y yo siempre le decía, bueno, a ver si Emilio, por lo menos a ver si podemos llegar hasta quebrados. Me acuerdo que era una frase que le decía. Es que llevo la danza en la sangre, llevo el baile en la sangre, llevo el canto en la sangre, llevo la pintura en la sangre. Pues yo en la sangre llevaba anemia. Yo quería salir, necesitaba algo más. Pues probé a todo. Él hubiera sido ciclista y además un buen ciclista, puro nervio físicamente. Y él le encantaba la bici. De hecho, cuando empezamos a coincidir en las escuelas de baile, aquellas que había por todo Madrid, pues veíamos la bicicleta de Gades en la puerta. Dice, mira, aquí está Gades. Bueno, no se llamaba Gades todavía, se llamaba Antonio Ródemas. Y él empezó a dar unas clases con otra maestra que se llamaba Las Palitos. Ya, mirad la mano, por favor. Uno, mirad la mano. Tuve la gran suerte de tener una maestra fabulosa desde el principio, que es Pilar López. Esa fue mi suerte. Porque creo que la gran suerte del ser humano es encontrar buenos maestros. Yo tuve la suerte de encontrar con Pilar López y ella me inculcó desde el principio lo que es la ética de la danza antes que la estética, lo que es la dignidad, lo que es la cultura de un pueblo, lo que es el respeto. O sea, a ella le debo... Yo soy trigo, pero el surco y la semilla la plantó ella. La ética de la danza para mí es saber que está representando la cultura de un pueblo no prostituida. La ética es hacerla no para que te aplaudan, sino absorberla. No bailar de dentro a fuera, sino de fuera a dentro. La ética es sanarte honradamente, no buscar más de lo que debe ser. La ética es enseñar a quien se lo merece, a quien sabe. La ética es no estudiar para ser mejor que aquel, sino estudiar para ser mejor que tu niño. Yo moriré siendo alumno, creo que cualquiera que debe morir, se debe morir sin alumno. Yo empecé, como está escrito, por hambre, por supuesto. Lo que pasa es que luego empecé y me di cuenta que una persona, si tiene vergüenza, tiene que hacerlo lo mejor que pueda de sí, sacarse lo mejor de sí. Entonces, claro, debía de tener un cuerpo predispuesto para poder bailar. Un oído privilegiado, lo he tenido, y lo sigo teniendo, un oído privilegiado musical. Bueno, pues sería lo suficientemente despierto, debería de ser talentoso, suficientemente despierto para coger los pasos y automáticamente llevarlo al cuerpo y hacerlo. Y luego, pues poco a poco, y en una cultura, todos los intereses que tenía de bailarín, pues los intereses intelectuales también, han ido y se fueron formando. Sí, es verdad que no pude ir a la universidad, pero he tenido la gran suerte de tener muchos amigos que me han sabido aconsejar y me han sabido decir lo que tenía que ir leyendo. Y luego la calle y los viajes, que también es una universidad. Si no vas por el mundo como una maleta, pues vas aprendiendo. Bueno, una anécdota, yo te lo digo, una anécdota sale en el libro de, lo escribe María Teresa León, en Memoria de la Melancolía. Yo me estaba a llevar ahí con ellos, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Él estaba y me fui al barrio y me puse a llorar de la emoción de que, diciendo, pero tú qué encojones eres para estar aquí con esta gente y tal. Y entonces, él en la puerta de barrio y entró Picasso y Albert, y me dio una aguantada así, Picasso, y me dijo, ¿qué te pasa? Y digo, no, pues, sé la verdad, y si tú quieres que tomo conciencia, y me he dicho quién soy yo para estar aquí, y lo más grande que me había pasado la vida y tal. Y entonces me dio a señalar y me dijo, por eso estamos aquí, porque eres capaz de llevar un mate. Él, más que un hombre culto, en principio, era un gran intuitivo, y esas intuiciones le llevaron a ser después un gran hombre de la cultura española, porque no hay ninguna duda que la universidad más grande que el ser humano tiene es la vida. Y él la vivió, la aprendió, y estuvo siempre en manifestaciones culturales de importancia. Antonio Gades, para mí, es el ejemplo maravilloso de un ser humano que, partiendo de la nada, llega a ser una figura de importancia mundial. Antonio Gades, te digo, lo que yo te lo diría mejor, Federico. Que tienes pena en tu baile, que los fuegos que levantan tus brazos son amarillos. Eso yo, me lo sé yo, te lo diría mejor, Federico. Que te adelgazas, que tiemblas, que te doblas, que te rompes y exaltas como un cuchillo. Pero, eso yo, bien lo sé yo, te lo diría mejor, Federico. Pero él ya no está. Por eso, Antonio Gades, te digo, lo que yo, esto que te he dicho yo, lo hubiera dicho mejor, Federico. Yo, en el 60, me separé de Pilar López, del Valle de Pilar López. Ahí me fui a Italia y estuve trabajando en La Scala de Milán. Y luego estuve en Francia. Es sucedido que en 1962 habían decidido hacer el amor brúco al Teatro La Scala. Y entonces yo era ya portada por este tipo de ballet un poco flamenco, que es un clásico flamenco. Y entonces, con la dirección, Luciana Novaro, que era la coreografa, y la mi director Esme Búlnes, decidieron de llamar Antonio Gades, que en el momento era diventado el famoso ballerino, después Antonio Ruiz c'era él, que, oltretudo, yo tengo que decir una cosa, que él ha realmente cambiado la danza, el flamenco, porque ha portado una parte classica en el flamenco, con sus movimientos así abiertos, así grandes, después ha hecho una coreografía extraordinaria. Entonces yo lo he conocido lì, es venido, y no puedes imaginarlo como era, pero tremaba del terrore, de la paura, porque yo lo he visto ya ballar cuando era en la compañía de Pilar López, y entonces lo he visto ya ballar, y avevo un po' el terrore, pero pues todo ha estado bien, porque era de una semplicidad extraordinaria. Era intoccable porque, en realidad, como persona, él era semplicísimo, de hecho como él, digamos, toglieva esta suya parte cuando era en palcoscenico, que había esta cosa que realmente ti faceva impazzirla, sembrava una cosa intoccable, infatti. Poi invece, cuando era de persona, era normal como, anzi, ancora più que normal. Cuando habíamos hecho el amor brujo, la coreografía Luciana Novaro dice, certo, que enfrentar a él así, realmente, entonces, hacemos una cosa, tú ballas en la punta, haciendo con lo estilo español, pero en la punta, para no tener esta cosa. Pero después, cuando habíamos terminado le recite, la direttrice del Corpo de Ballo ha chiesto a Antonio de rimanere per un periodo a migliorare lo stile un po' del Corpo de Ballo e soprattutto mío. Entonces, él me daba de leziones a parte. Y entonces, él ha creado, realmente, uno stile, ha messo insieme lo stile flamenco con el clásico e ha creato questi famosi balletti. Per me, Antonio Gades è l'unico nel suo genere, perché poi c'è Rudolf Nureyev e Antonio Gades, questo sì. Sai che Rudolf Nureyev, ogni volta che noi facevamo, perché facevamo, non mi ricordo, erano tre balletti per sera, adesso non ricordo che cosa c'era, forse c'era il secondo atto di Giselle che ha preso a spagnolo, e Rudolf Nureyev, non mancava, una sera stava dietro le quinte a guardarci sempre. E mi dice, eh, ero impazzito. Il primo incontro è stato quando ho visto Antonio Gades in un balletto con Pilar Lopez e sono rimasto talmente colpito della sua bravura, di questo giovane ballerino, che insieme a Beppe Menegatti siamo andati a conoscerlo, siamo diventati amici e poi Beppe ha pensato di fare degli spettacoli con lui anche. Lui era allora fidanzato con la Carla Fracci, che poi ha sposato. E abbiamo fatto parecchi spettacoli insieme, no parecchi, insomma ne abbiamo fatti tre, mi sembra, su Garzia Lorca. E abbiamo fatto L'amore di Don Perlimplin per Belisa nel suo giardino. Lui faceva l'amante e io facevo Perlimplin, il vecchio Perlimplin. E la Carla Fracci faceva Belisa. Da lì abbiamo cominciato a diventare amici, poi lui venne alla Scala, allora siamo rimasti ancora molto insieme. Abbiamo abitato anche un periodo insieme qui a Milano. Estuve in Italia, estuve nella Scala di Milano, estuve in Parigi. Io non veia che lo che io hacía allí lo podria fare otto. In cambio io tenia una ricchezza. Nostro folklore, in cui ho deciso trasladarmi altra volta a España e iniziare di nada. Iniziare con due compagni, e quattro erano un giardista, un cantante, due baiarini e una baiarina. E lì abbiamo iniziato poco a poco, poco a poco. E ho terminato ora il ultimo ballet, che eravamo 40 e tanto. Io stava nel corral di Manolo Caracol, quindi lui fuvi all'alli a verme e iniziare a uscire, e allora è quando mi ofreggio il gruppo e me pareggia con lui. E così eravamo il gruppo, stavamo in Barcelona, abbastanza tempo, stavamo ancora a Madrid e già debutavamo nel corral della Moreria. Alla estando nel corral della Moreria le salio il contratto di andare a la feria di New York. Alla ampliò a sua compagnia e allà noi fuimos con una compagnia grande a la feria. Nostra idea di New York fu un tremendo éxito, e allora è stato abbastanza fama, e fu una esperienza molto buona. Io sempre con lui ho stato bene, perché ballava molto a gusto, ballava molto a gusto con lui e aprendi molto di lui. Per me fu un personaggio molto importante a nivel artistico e come compagnia, che è stato mio, Io credo che fu un passo molto importante, molto avanzato in quella epoca, da tutti i punti di vista, dal punto di vista artistico, dal punto di vista, incluso io mi atreveria a dire, social e politico, fu un espectacolo revolucionario, e, dal punto di vista, fu il espectacolo che aglutinò in quel momento artisti di diverse specialità, all'inizio partecipato come musico io, come parte del libro o libretista, o autor del libro fu Mañas, aveva pintori come Viola, o come Corvero il escultor, lui puso molti ilusioni, molti entusiasmi e molta fe, in un espectacolo che non lo temia, perché il espectacolo, lui ballava e parlava, le chiamavamo tràgicomedia musicale, ne siquiera le chiamavamo valet, al pubblico non le gustò demasiado, entendì che a Antonio Gades le chiamavano a vedere bailar, e quando salì al ruedo della parola, di alguna forma, credo che le dañò al espectacolo, io sempre ho detto che ha stato il espectacolo, il fracaso più grande, con il maggior èxito conosciuto, il fracaso più grande, il fracaso più grande, Don Juan se lo cargaron, di una volta, eso fue, había una ordine del Ministerio del Interior, che entonces era Fraga e Giubarne, dove passaron una nota a los periódicos, a las agencias de prensa, e tutto, che di Don Juan, di Gades, si parlava solamente una vez, e mal, e se lo cargaron la censura, perché mi ricordò il Dio del Devo, vinieron, io sacavo con un medaglion colgato, e vino la censura, a ver se lo llevava una virgen, per prohibir, me quitaron la cama, che teniamo a Doña Ines, me la prohibirono, lo tuvimos che fare nel suelo. Doña Ines, Doña Ines, ho criticati che dicero che tutto lo che si dice all'Iera banale, e quasi tutto lo che si dice era del 20, 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 del 20. Asegundo li parlano, per l'esag Commerciale, io chavo il 12, del 20, del 20, del 21, del 20, del 20, del 20. Se levanta el telón y lo primero que digo es que me vino amada joven mía, que más vale cuando amanece un día en el último borracho del rezo de una hipócrita, en el año 65, pues fue duro, claro. El origen de la danza es una necesidad interna del ser humano y que se manifiesta a través de movimientos y tienen derecho a bailar en todo el mundo, los gordos, los flacos, los viejos, los jóvenes y todo el mundo. Y bueno, creo que cualquier gesto que sea rítmico y estético es danza. La danza no solamente es dar saltos y piruetas. El primer encuentro fue porque yo era novia de un bailarín que había trabajado con él, tanto con Pilar López como en su compañía, Félix Ordoñez, y yo me fui de Sevilla a bailar a Madrid a un tablao, y entonces pues a través de Félix le dijo, mira, me gustaría que vieras bailar a mi novia, y no sé, y entonces pues ahí me presentó Félix a Antonio Gade, me vio bailar, le pareció muy bien, que cuando él hizo su compañía, pues nos llamó, empecé a ensayar con él, y bueno, y afortunadamente, al poco tiempo de estar ensayando, pues me dijo, no, vas a bailar conmigo. Y yo, imagínate, o sea que recién llegada de Sevilla, bailando muy a mi manera, y que Antonio Gade me dijera que yo iba a bailar con él, pues para mí fue, bueno, fue como la lotería, ¿no?, un poco la lotería. Yo la verdad que me he sentido muy orgullosa, y preocupada a la vez, porque yo salía a bailar con Antonio, y yo decía, tengo que estar a la altura de Antonio Gade, ¿no? Entonces yo salía pues con todo mi corazón, con toda mi alma, y que a la primera persona que le tenía que gustar era a mí primero, pero que gustarle a él, ¿no?, como yo salía, como era su pareja, y para mí ser la pareja de Antonio Gade era algo, pues, maravilloso, era algo maravilloso, y así salía yo a bailar con él, ¿no? Y después yo creo que nos entendíamos muy bien solo con la mirada. Yo creo que esa compenetración de que yo lo iba siguiendo a él, y que yo sabía lo que quería hacer, y él, que sabía que yo le seguía a mi manera, pues yo creo que ahí, yo creo que como pareja ahí, pues hicimos algo que yo creo que todo el mundo lo dice, ¿no?, que algo muy bonito, muy bien, ¿no? Él maduraba mucho lo que quería hacer, él hablaba mucho antes, quiero hacer esto, quiero hacer este tipo de coreografía. Él sabía lo que quería hacer, pero a la vez decía, vamos a ver qué podemos hacer aquí, ¿no? Yo creo que él también quería esa colaboración de estar con él, de estar con la misma ilusión que él estaba haciendo esas coreografías. O sea, que lo tenía, no se puede decir que es fácil, pero que sí salía lo que él pensaba. Han sido en extranjeros, donde se han interesado verdaderamente por mi trabajo, cada vez que he hecho una cosa, es mal, no he hecho más cosas, esto es culpa mía, no porque no me las han pedido en la saga. Yo tenía como 16 años y un señor me dio un libro de Lorca y me dijo, toma, léete esto, pero no se lo digas a nadie. Aquello me extrañó a mí, que no había que decírselo a nadie, ¿no? Y poco a poco lo entendí. Y entonces fue como una revelación. Y años después, bastante años después, en los años 70, decidí montar una obra donde tuviera el soporte literario para expresar lo que expresan los novelistas con los personajes, con la palabra, expresarlo con la danza. Y así lo hice. Busqué determinadas músicas, los trajes, los lugares, formas de todo lo que eran nuestros mitos y encontré en la obra de Bodas de Sangre, que fue lo primero que hice como obra, encontré todos los elementos que dicen que existen en el pueblo español, el matriarcado, los celos, la pasión, el pueblo, lo popular, y bueno, el amor. Y hice las bodas. Luego hicimos Después de Bodas de Sangre de Carmen, que es otra historia distinta completamente, y El amor brujo, ¿no? Carmen es otra historia, porque Carmen hubo que inventarlo todo, ¿no? Yo escribí el guión y luego con Antonio Gades estudiamos la coreografía, ¿no? La coreografía era fundamental para contar la película. Entonces estaba dudando y él no sabía si hacer Carmen, si hacer un Don Juan, que siempre lo ha perseguido, y no estaba nada convencido, yo creo, de hacer Carmen, ¿no? En Bodas de Sangre, ya la protagonista, claro, es Cristina Hoyos, ¿no? Y aquí quería serlo también, y yo le dije que no, le dije a Antonio que no podía ser, que hacía falta una persona distinta, que no me quiero meter con Cristina, que es una bailaora excepcional, ¿verdad? Pero claro, la unidad del sol era mucho más atractiva que ella, ¿no? Y me costó mucho trabajo convencerlo, mucho, mucho trabajo. Y es verdad que no bailaba Laurita no bailaba como Cristina Hoyos, pero no era necesario, ¿no? No era ese el problema, el problema era que bailara suficientemente bien y que fuera suficientemente atractiva y sexy y todo eso, ¿no? ¿Pero tú te estás fijando? Cuando hicimos el amor brujo, yo quería que le hiciera la obra del sol, estaba empeñado y fue imposible. Antonio Gávez le dijo a Milano Piedra, el productor, que si no lo hacía ella, que si no lo hacía ella, no lo hacía él. Yo he estado muchos años con él, yo lo conocí en el año 66, empecé a bailar con él en el 68 y me fui de la compañía en el año 88, o sea, veinte y pico de años conociéndolo, ¿no? Y bueno, a mí me parece que él ha sido innovador, creador y tenía una visión de la seriedad del flamenco como nadie. Yo creo que él, incluso, no le gustaban los colores fuertes porque decía es que la gente tiene que saber que el flamenco es serio, es sobrio, es otra cosa de lo que la gente puede pensar y entonces esa concepción que tenía él de la coreografía, del teatro, del equilibrio de un espectáculo, yo creo que él era único y yo creo que ha sido el bailado del siglo XX en todos los conceptos, ¿no? En sobriedad, en elegancia, en cómo hacer un espectáculo, cómo hacer una coreografía, la dignificación que él le ha dado al flamenco, al baile flamenco. El destino quiso que en el año 78 nos reuniéramos en la ópera de Chicago y esa fue nuestra primera colaboración. Me hizo una gran impresión, yo hice con él una amistad que luego ya duró a pesar de la distancia porque luego ya nos volvimos a encontrar hasta diez años después prácticamente en el amor brujo y cuando me lo propuso él y Carlos Aura hacerlo yo acepté encantado porque sabía después de haber visto Carmen, la realización de Carmen en la película y en el gembalé pues sabía que iba a ser algo muy especial y lo fue porque yo viendo la realización del amor brujo de la película y el trabajo con Rocío Jurado y todo pues me di cuenta de que estábamos haciendo algo que verdaderamente respondía a la esencia de lo que es el amor brujo y lo que quería Manuel de Falla también que era esa unión de lo popular verdaderamente y de lo estilizado de lo que es el arte y lo popular a la vez lógicamente donde tuvimos más más posibilidades de conocernos y de hablar fue durante el rodaje de la película de Rossi Estuvimos haciendo algunas de las cosas del duelo a navajazos entre Don José y Escamillo que había ciertas posiciones ciertas posturas que había que hacer Yo sí gracias a Dios el sentido rítmico lo tengo porque soy músico y sé como pero hay ciertas ciertos momentos ciertas cosas que efectivamente te ayudan una persona que ha estado toda la vida que la posición de él ha sido siempre esta que ha sido siempre así y hombre uno tiende cantando con el drama a veces dejarte llevar y todo eso entonces tienes que decir bueno como personaje tienes que su técnica su personalidad la clase es indiscutible sea como coreógrafo como como intérprete la fuerza interpretativa que tenía no sólo el movimiento del cuerpo sino la expresión que tenía en la mirada en el gesto en todo desde luego que pues que ha sido un número uno indiscutible cuando pensaba hacer un ballet hablé con Pepe Caballero y del muy amigo mío amigo y maestro y le dije que por qué no escribíamos un ballet que lo escribiera un argumento y bueno dijo que sí y de repente volvió y dijo si ya está escrito el que fue en Tovejuna los acontecimientos me llevaron poco a poco a decir que era vigente que era muy actual la obra se centra en el grito solidario de un pueblo con un con un no sabían lo que les podía ocurrir o sea eran perdedores en ese momento pero su dignidad les lleva a eso a la única salida que les da eso fue esa es la vigencia de la obra en nombre de la justicia mayor y del poder que me ha sido toblado emplazo a todos los vecinos para que confiesen quién es el culpable en este mundo que estamos viviendo de globalización y de deshumanización y de poca solidaridad tanto a niveles personales familiares y sociales pues creo que tiene mucha vigencia ¿Quién atacó al comendador? ¡Yo! 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 Fuente de Juna era inmejorable porque coincidía perfectamente con el pensamiento moral de Antonio y con no sé su ideario político incluso y su sentido de la cultura popular de modo que empecé a trabajar un poco en el texto de Lope hice una continuidad argumental por escenas por secuencias y nos fuimos Antonio y yo ahí al mar de Pontevedra al lado de Bueu al Cabo Udra donde el mejor amigo de Antonio y mío también el doctor Barros tenía una casa magnífica y nos encerramos allí unos días para trabajar y de allí salió pues realmente el ballet bueno Antonio ha sido un punto digamos una bisagra entre el flamenco antiguo y el contemporáneo además nadie como él supo unir al sentido popular del baile flamenco a la espontaneidad la disciplina de la danza clásica de la danza culta sobre todo del expresionismo el ballet expresionista yo creo que en este sentido Antonio es una figura inconmensurable y además indisputable nadie en este sentido puede competir con él en en haber sabido llevar el baile flamenco a una categoría estética inmejorable y además aportando una serie de novedades sin renunciar para nada a la a la pureza del baile él era un hombre que le gustaba todo la música la arquitectura el arte y luego el mar el mar para él ha sido realmente una vocación tan importante casi como el baile también en este aspecto él aportaba su pensamiento moral era un navegante muy especial y también muy serio porque no era nada temerario los grandes navegantes le tienen mucho respeto al mar y Antonio se lo tenía por esas rutas creadoras nadie alcanzó como él un tan acabado paradigma dentro de los anales españoles del baile esa conjunción entre la sensibilidad del flamenco y las modernas técnicas del ballet en Fuente Ovejuna fue muy interesante porque Antonio con su manera tan particular que tenía de ser un día se presentó en casa y me pidió que le hiciese la música de Fuente Ovejuna toda la música y entonces yo le dije pero bueno pero si es que faltan cuatro meses me pides en cuatro meses que yo te haga toda la partitura es imposible bueno pues hay que buscar una fórmula hay que hacer algo y efectivamente de esa fórmula nació la realidad de Fuente Ovejuna ¿por qué? pues porque hay una mezcla y una fusión de la música popular que naturalmente la música popular no la escribe un compositor es una música que ya está escrita cuando se saca del pueblo y después la música ya de creación la música mía incluso aparecían músicas de Mussorgsky y había una fusión y una mezcla de espacios sonoros muy interesantes que dio como resultado una obra que a mí me parece una de las obras balletísticas más importantes que se han representado yo vine como el viento y me iré como el viento no dije que venía ni voy a decir que me voy yo me estaba maquillando en Bolonia y me dio mucha vergüenza que yo me estuviera maquillando para ponerme bonito y divertir a la gente y había españoles y personas que la mataban por defender la libertad me dieron la noticia de los fusilamientos del 75 y entonces dije que no bailaba y estuve 5 años sin bailar mi primer encuentro con Gade cuando estábamos en Caracas él estaba creo que triste y muy muy confuso en su ser en sus sentimientos muy como artista y como ser humano habló conmigo como pensando que se quería retirar de bailar y de todo que él tenía que hacer algo algo que fuera diferente en su vida no le parecía que con su arte él era suficiente yo le dije Antonio si tú no bailas tú no hablas tú no tienes fuerza tú no puedes defender lo que tú quieres eso le hizo mucha impresión a él entonces me dice pero es que no sé cómo hacerlo cómo hacerlo estoy muy en ese momento nosotros íbamos a venir a los Estados Unidos íbamos a los Estados Unidos y obviamente con nosotros a bailar en el ballet Giselle el gran clásico del ballet romántico del ballet nacional de Cuba que es muy conocido el Giselle el papel de Hilarion hizo un Hilarion muy profundo muy diferente con una cosa muy especial muy especial muy atractivo él ya había dado clases de ballet anteriormente él sabía de ballet no fue así así como así él no él era una cajita de sorpresa como decimos de un carácter fuerte de un sentimiento como raíces crudas allá adentro era muy era muy Antonio Gávez eso me dio la idea a mí de que él sabía ballet y podía hacer algo nos montamos un ballet que se llama At Limitum un padre de él donde él bailaba su baile y yo bailaba el mío con música de BTS y fue muy bonito no sé es una cosa muy extraña puesto que los ritmos hay momentos en que son completamente flamencos pero tocados con instrumentos completamente africanos entonces hay una fusión de se puede decir las tres culturas que una es la española otra la africana y luego la cubana en su primera gira por el exterior el ballet nacional de España bajo la dirección de Antonio Gávez actúa para el público cubano por fin ya tenemos un ballet nacional no es todo lo que quisiéramos pero por algo hemos empezado bueno yo tengo un gran recuerdo que es el trabajo de construir aquello que no existía nada no existía ni estudio porque lo que hoy es el museo princesa Sofía eso a mí me dieron las llaves que estaban encadenadas las puertas para la sede del ballet o sea desde construir la sede las aulas las luchas los vestuarios hasta empezar a elegir a los compañeros y crear el ballet que no existía no había existido nunca y bueno luego tuvimos bastantes éxitos y hasta que me expulsaron he perdido familia por culpa del trabajo el trabajo me ha dado todo lo que tengo yo le he dado todo lo que tenía inclusive a mis hijos para justificar mis ausencias yo les decía que papá se tenía que ir a trabajar para ganar dinero para luego comer porque si no se podía comer y así yo les explicaba siempre por qué me iba para que desaparecían y siempre les decía eso una vez que la pepa la tenía en brazos tendría pues como cuatro años no tendría más estaba a la puerta de una ascensor me acuerdo exactamente de nosotros una foto fija que yo le dije bueno mi vida tú sabes que papá se va para ti y me dijo papá no te vayas no comemos entonces era como una fiesta cada vez que llegaba de repente se iba y cuando volvía aunque hubiera pasado poco tiempo a lo mejor nosotras medíamos dos centímetros más ¿no? o a lo mejor por una ya no tenía chupete lo que yo más admiro de todo es que siempre fue libre o sea ha vivido la vida como no he visto a nadie ni creo que veré a nadie vivirla o sea él tenía claro que la vida se vive una vez y que uno es responsable de su propia vida independientemente de la gente que te rodea y de la gente que te quiere alrededor y que lo que tú no vivas nadie va a vivir nunca por ti yo desde que nací era una enamorada de la danza y también de mi padre entonces me pegaba él como un sello desde muy pequeñita mi pasión era terminar lo que fuera para irme al estudio irme al estudio y ver y que las bailarinas me pusieran pasos y que me lo enseñaran todos yo me sabía todos los pasos de todo el mundo obviamente porque llevaba todos los días yendo allí y vi a mi padre que venía de frente hacia mí la sensación de miedo o sea mi padre ha dado mucho miedo cuando venía así de frente era brutal y recuerdo que era solamente porque le faltaba a mi tío Quique que no había ido ese día y necesitaba rellenar el hueco de los hombres no tenía nadie y aunque fuera un pegotillo para ver que ese hueco no faltaba la emoción más grande de toda mi vida mi padre siempre ha sido muy obsesivo en sus creaciones o sea ha empleado muchísimo tiempo yo lo recuerdo a veces que se le caía incluso el pelo porque sufría enormemente cada vez que montaba algo y recuerdo que a veces venía a casa y también me acuerdo que mi madre se enfadaba mucho porque me sacaba de la cama a las 3 de la mañana como estoy la directora artística de la compañía miedo hasta de respirar porque y una vergüenza tremenda le pido perdón cada día que me levanto y a él le gustaba que fuéramos valientes un poquito más de tombe y arrastra pie porque eso es lo que te va a dar como flexibilidad yo me acuerdo que decía mucho a Antonio que es como una especie de muelle lo que no podemos caer normalmente no me paro a pensar lo grande que es porque si me parara a pensar casi seguro y bajo mi forma de ser no lo haría porque hay un respeto hacia su persona hacia su obra tan grande que no lo haría entonces lo pienso lo suficiente y después pues me meto a ver vídeos recordar mucho todo lo que me decía intentar no perder los referentes intentar visualizarle las sensaciones que sentía yo cuando entraba por esa puerta que sentía yo me baso mucho en eso y luego claro los vídeos al milímetro mi padre siempre fue aparte de un padre cariñoso bastante estricto el sentido de la responsabilidad era aprender que nosotras debíamos ganarnos las cosas por nosotros mismos que nada he regalado nos decía que la suerte no existía y que existía el trabajo entonces fuimos niñas poco caprichosas en ese sentido porque nos enseñó a valorar las cosas a que las cosas se consiguen con esfuerzo con buen comportamiento con trabajo con estudio no alegremente a nivel profesional a nivel profesional yo me acuerdo que la primera vez que trabajé me llegó una nota de mi padre que ponía yo esperaba como hija mía que tenga suerte y era una nota muy estricta en donde ponía no hay arte sin disciplina ni disciplina sin sacrificio atravesó también por fases depresivas era un ciclotímico entre la la depresión y la euforia su mejor época fue cuando se se casó con Pepa Flores que es una mujer admirable y yo creo que en esos años que estuvo con ella fueron los mejores años de Antonio la libertad la libertad no es un grado la libertad o es libertad o no tiene medida yo no he dejado de ser libre nunca yo he hecho películas indiscutiblemente películas con buenísimos directores y bueno son buenísimos guiones pero yo creo que no soy actor lo que pasa que es que había proyectos donde yo estaba completamente identificado con ellos y luego yo siempre he hecho de yo o sea yo no he tenido que actuar si no me ponía delante de la cámara y era Antonio el que funcionaba el chico de Vallecas de Pacífico y el pues ese no tenía mucho registro como actor pero tampoco era tan malo el problema era encontrarlo que de alguna manera se semejara a lo que era él yo creo que ahí estaba el secreto mientras mientras hiciera más o menos lo que él era se defendía bastante y yo creo que además él aprendió y fue poco a poco cada vez era mejor actor si no se tiene el talento suyo que tenía y la facilidad que tenía no hubiera podido bailar como bailaba no sé si he llegado a lo más alto no sé sé que he trabajado y que este lo último que hemos hecho Carlos y yo es plan Carmen y es lo que estamos interpretando pero no sé si he llegado a lo más alto ha sido duro como el duro todo trabajo que procura no hacerlo con dignidad y con esfuerzo no ha sido fácil cuando más vas aprendiendo más responsabilidades vas adquiriendo y más te exigen y es más difícil él creía que regresaría a Ítaca por última vez y con ese barco el médico me cuenta lo que fue para él la aventura del mar y que solamente la sangre fría de Antonio podía convencerlo de que podían rebasar aquel ciclón y como regresa finalmente a Cuba que era como el regreso de Ulises era como el volver siempre en una tierra que para él tenía algo de sacro y de prometida Cuba no era para él una tierra de disipaciones ni de ocio Cuba fue para él una tierra de ideas cuando Antonio se enfermó yo no lo supe lo veía aquí en la plaza porque le encantaba esta plaza a la catedral venía aquí a la plaza se paraba en una columna a mirar el espacio de la plaza y después se sentaba en una mesa de las que están en el borde de afuera no estaba en el tumulto y ahí estaba solo con algún amigo hasta que me empecé a dar cuenta de que algo estaba ocurriendo y que él con aquella austeridad que tenía y con aquel sentido de resistencia que estaba en aquel rostro injusto casi cincelado por aquel tiempo no quería ocultar no quería ocultar pero tampoco revelar a todo el mundo llegó al baile flamenco como podía haber llegado a la pintura o a la música y como llegó al marxismo él era un político utópico para él la ética era fundamental que no tuviera ética no valía la pena era un hombre indigno y entonces en este sentido yo creo que su su dedicación a Cuba también tuvo mucho que ver con esta especie de necesidad de apoyatura en algo que fuera una utopía una utopía pero no importaba para él o como para tantos la utopía era una especie de esperanza consecutivamente aplazada y esto él le daba como un sentido de la responsabilidad y de él querer seguir luchando en pro de una idea utópica repito insisto de la vida y de la sociedad cuando ya supe que había muerto y que su disposición era traer sus cenizas a La Habana entonces le acompañé en su último viaje las niñas se habían vuelto mujeres tuve que pronunciar aquellas palabras con una emoción viva solo recordaba unas palabras suyas hablando de su encuentro fortuito con una tumba en el foro romano o no sé en qué lugar cerca del circo una tumba de una bailarina de Gades de la antigua Cádiz en la cual él dice que en el epitafio que la tierra sea leve sobre ti como tú lo fuiste sobre ella y en esta isla quiso que estuviese para siempre una parte de su memoria entre España y Cuba se ha quedado todo si hay un lazo uno más que una a ambos pueblos madre y hija Sarmiento Cuba de un viejo Olmo Centenario es precisamente António ¡Viva Gracias. Gracias.